y qué tal mi gente de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de su amigo el pleker 29 como habrá notado en el título y si no en la miniatura así es gente ya tenemos por acá lo que es el otro nuevo personaje de puc g mobile así es en esta actualización después de la 2.3 lanzó dos nuevos personajes gente actualmente en cuanto tú estés viendo este vídeo uno de esos personajes ya está disponible yo no lo había checado gente le subí el vídeo posteando no había revisado lo que es el sitio pero ya está disponible varios por ahí me comentaron que ya lo habían podido conseguir me metí al juego cheque y si lo que es el otro personaje igual lo tienes en el canal y si no pues métete al juego que lleva por nombre lorenzo que créeme que está muy muy bueno ese personaje ya está disponible pero el que ahorita vamos a checar aquí en este videíto que es nada más y nada buenos que el buen light si no me equivoco así es como se llama pues bueno estuve buscando en el pucsito para no volverme a equivocar y aún no está disponible pero como quiera que ya tenemos la filtración de este nuevo personaje para que ustedes vean si vale o no vale la pena porque sé que a muchos les llega a interesar este tipo de cosas más que nada porque últimamente puc g mobile después del lanzamiento de los dos personajes anteriores pues dejó los eventos para poder conseguir voucher de descuento de la compra de algún personaje que recordemos que estos voucher cada uno de esos se equivale a un usé gente a un usé entonces muchos los han estado guardando para poder comprar algún personaje que valga la pena o que o que les guste un poco más y por eso les traigo este videíto y aquí ustedes deciden si gastan o no gastan así que vamos a checar gente de qué se trata este nuevo personaje del pucsito está muy interesante y ahorita vamos a ver por qué lo primero gente pues es el nombre el nombre de este nuevo personaje como les comentaba no es nada más y nada menos que laid o sea es un nombre medio extraño al menos los que somos de latinoamérica y es porque este personaje es árabes así es ya les está apareciendo ahí en su pantallita el personaje la skin como le quieran llamar ese es laid es un árabes le gustan los camellos y todo ese tipo de cosas es jeque el buen laid pero está muy interesante pues ver este tipo de personajes lo que yo les comentaba en la primer filtración que les solté de los nuevos personajes que se iban a lanzar en la actualización 2.3 es en el tema este es que tiene un gran parecido a lo que son las skins de assassin creed los que sigan ese juego pues no me dejarán mentir que es muy similar su outfit a lo que son esas épocas esa era donde se está desenvolviendo el juego de assassin la verdad está muy bonito la skin me gustó bastante vemos por ahí que trae lo que es la parte de la capucha lo que es la parte de la chamarra obviamente trae bastantes detalles en dorado que está muy 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 interesante que más les puedo comentar vemos que trae como unas navajas en la parte del cinto cosa que está muy bien todo ese tipo de detallitos obviamente en una skin de un personaje que tú estás pagando pues se le tiene que exigir al puxito que pues le meta acá cierta ciertas cositas a las skins de estos personajes y créanme que este no es la excepción pero bueno después de que ustedes ya vieron la skin principal del buen laid de este nuevo personaje vamos a pasar a checar lo que serían los emotes para que vayan viendo pues si vale o no vale la pena la compra del buen laid vamos a empezar con lo que sería el primer emote gente el primer emote del buen laid creemos que como que se saca una piedra de la parte de atrás de la nalga gente agarra se saca una piedra y como que es medio masoquista el muchachón y se corta la mano eso es lo que yo puedo ver en el emote tal vez me estoy equivocando me estoy divagando en la animación del emote pero en mi opinión eso es lo que yo pienso no sé qué pienses tú me lo dejas en los comentarios pasamos a la siguiente animación que no es nada más y nada menos gente que la animación del mvp que recordemos que esta animación solamente la podemos llegar a ocupar cuando nosotros destacamos en la partida así es cuando fuimos el mejor jugador de la partida de nuestro team obviamente no de todos los jugadores gente sino un vato se pudo haber hecho 20 kills y tú te hiciste una tus demás compañeros no hicieron ninguna y ese se llevaría el mvp pero no recordemos que es por equipo el jugador que más destaca del equipo pues se lleva el título del mvp y ese sería el emote ya ustedes lo van viendo ahí en su pantalla vemos por ahí que igual vuelve a sacar como lo que es una piedra al parecer al buen laín como que le gusta el tema de las gemas le gustan las piedras es piedroso este muchacho pero vemos que saca esa piedrita la pone a girar como si tuviera acá efectos mágicos y la lanza en cámara lenta acá como todo un buen actorazo está sencilla la animación en mi opinión para hacer de pues el mvp pero pues es lo que hay que podemos hacer ya porque yo bailo presentó así ya no hay vuelta atrás y la última animación que tenemos por acá gente es que igual vuelve a sacar su piedra este muchachón le encanta le encanta y demostrar que tiene gemas le gusta hacer acá medio extravagante le gusta que la gente vea lo que tiene vuelve a sacar su piedrita la vuelve a girar y como que la presenta en los 13 motes que son los que tenemos en la filtración que puggy mobile nos presenta vemos que en los tres casi casi está haciendo exactamente lo mismo sacar una piedra mostrarla darle vueltas y volverla a guardar a guardar en mi opinión aquí puggy mobile si nos quedó muy mal en ese aspecto no vemos diferencia tú me pones 1 2 o el tercer motel que quieras y para mí es casi exactamente el mismo la verdad aquí si puggy mobile me falló muchísimo pero como les decía antes es lo que hay ya puggy mobile lo presentó no hay vuelta atrás esperamos que con el tiempo le añada nuevos emotes porque hasta ahorita no me gustaron ninguno más que nada el hecho de que pug haga lo mismo en los tres emotes de la skin pues le damos un 8 de 10 hemos visto mejores skins en los personajes pero esperamos que igual le saquen más diseños de skin a este buen personaje de mientras gente esto ha sido todo espero te haya gustado este videito recuerda que si fue así no olvides dejarme un buen like caso que eso me adoro un montón compártelo con tus amigos para que también se informen de todo lo nuevo que se venga dentro de puggy mobile si no estás suscrito te invito a que te suscribas y actives la campanita para que youtube te notifique cuando subamos un nuevo vídeo al canal yo me despido mi gente yo soy pleker nos vemos en un próximo vídeo bye no 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 no